El año pasado, como ustedes lo saben y lo informamos, sobrepasamos la meta que nos habíamos marcado. En el municipio de Escobedo, en los años anteriores, se había recaudado una cantidad no superior a los 80 millones de pesos. El año pasado llegamos por alrededor de los 105 millones de pesos de recaudación. Sobrepasamos la meta de los 100 millones que nos habíamos puesto. Y obviamente este año tenemos que sobrepasar la meta de los 105 millones de pesos del año anterior. Lo que me informan es que en estos días de enero vamos por arriba de lo que se recaudó el 2014 y obviamente el 2013. Esto nos da una buena noticia y quiero agradecer también a los ciudadanos que han aportado con su pago del predial para que el municipio siga caminando, para que los espacios públicos sigan estando en óptimas condiciones. Al final de la jornada los dineros públicos que llegan al municipio se tienen que generar y gastar en las colonias. Es lo que hemos tratado de hacer y la confianza que el ciudadano nos está depositando con el pago del predial es tema de agradecimiento de mi administración. Gracias. 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 Gracias.